Es muy buena pregunta y sirve para aclarar. Mire, en el REPS las 32 entidades tenían alrededor de 10 mil 381 trabajadores. Yo le puedo asegurar a usted y aquí al pueblo de México que el gobierno federal ha turnado a las 32 entidades federativas el techo financiero que corresponde al ejercicio fiscal 2020. El 2020 nosotros ya turnamos el oficio a todos los estados y tienen el dinero íntegro para pagarle a todos los trabajadores. Es falso que el gobierno federal le haya quitado un peso al gobierno, a cualquier gobierno de cualquier entidad. Cualquier trabajador está protegido para que siga teniendo su contrato. Ahora yo le diría algo, recuérdese que vamos a hacer un programa de basificación, pero que esto es gradual, como ha dicho el señor presidente André Manuel López Obrador. Al 2024 vamos a basificar alrededor de 87 mil trabajadores. En este año estaríamos alrededor de 17 mil 500 trabajadores, pero estos son criterios que se pusieron en la ley y que establecen que debe ser por antigüedad y por compromiso. Entonces, esos trabajadores que usted menciona no tienen por qué ser despedidos y si fueran despedidos tendrían que ser indemnizados conforme a la ley.